Estamos organizando esta ceremonia de la Pachamama, esta ofrenda que le hacemos a la Madre Tierra, que es el primero de agosto. En realidad se celebra todo el mes de agosto porque es como la preparación y la ofrenda que le hacemos a la Madre Tierra para que dé buenos cultivos, ya que cuando comienza el equinoccio de primavera es cuando las plantas florecen y que ya tiene que estar todo preparado para este florecimiento. Entonces estas ceremonias que vamos realizando en el mes de agosto, estas ofrendas que es de agradecimiento y que es de peticiones también. Por eso convocamos a la comunidad de Río Cuarto, al pueblo de Río Cuarto, que asista a la Plaza de la Diversidad Cultural a las 10 de la mañana, que lleven ofrendas que sean productos naturales, pueden ser semillas también, o frutos secos, frutas, verduras, alimentos como el arroz, maíz, y también se le pueden hacer peticiones por escrito o agradecimientos por escrito, ¿no es cierto?, con el papel, que el papel también lo produce nuestra Madre Tierra. Y en esta ofrenda, en este agradecimiento y en esta celebración de la Pachamama, es iniciar este mes y pedir también por nuestra ciudad para que florezca, para que sane también tanta sangre derramada que ha tenido de nuestros antepasados. Y nos mencionaba que se pueden hacer ofrendas, peticiones, ¿qué características tiene esa ceremonia?, ¿cómo se desarrolla? Bueno, se abre una boca en la Madre Tierra, donde es donde se realizan las ofrendas, y hay que pedir permiso para poderla peticionar, para poderla celebrar. Se va haciendo un saumo también de limpieza, y se le ofrenda todo lo que se le puede dar. También bebidas, son las bebidas como el vino, que es el que viene de la uva, o cualquier bebida que venga de frutos naturales. Una vez culminada, se tapa la boca, se cubre con piedras, que se denomina después con el nombre de apacheta.